El virus no está circulando, según lo que han manifestado nuestras autoridades. Llegó el virus aquí, a Santiago. Nos movimos. Hay una área de aislamiento en Santiago. No, ¿y dónde? Hay una área de aislamiento para la línea noroeste. Pero ni a la clínica privada tampoco, no tienen la capacidad. O sea, ¿cuál es el protocolo que se ha establecido para el CIVA? Mire, lo que pasa es... Yo le voy a decir la verdad. Lo que pasa es que hace tiempo que ellos debieron de haber estado en eso. Lo primero es orientar a la población, que no sea eso. La educación. Educación, un plan. O sea, la salud pública ha iniciado con un plan masivo, una campaña masiva, la orientación a educar a la gente. Pero ¿cuánto tiempo hace que apareció el coronavirus en China? Hace dos meses y pico. Entonces, si ellos hubiesen empezado a través de los medios de comunicación, con una campaña intensa, a través de todos los medios... Yo creo que en el país fuimos nosotros los que empezamos a hablar de esto. Que nosotros estábamos colaborando y diciendo, mire, vamos a ayudar. Nosotros no nos están pagando para esto, pero vamos a poner... Ah, que hasta se pasaron los anuncios de ellos. O sea, se pasó información del coronavirus. Aquí permanentemente hemos estado en eso colaborando. Los anuncios de 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 los